Robos, venta de droga y asesinatos a sangre fría. Los Bastries, la historia real de la banda que retrata la serie de Tevez. Fue la más temida de fuerte Apache hasta 2001. Su líder era José Loy perdió la vida cuando intentó robarle el auto a un ex sargento de policía. En la serie este grupo no tiene nombre, pero por la forma de vestirse, camisas grandes, tatuajes, musculosas y cadenas de oro como las que utilizaban los músicos, el tipo de delitos que cometían y el feroz ataque contra la comisaría de fuerte Apache todo indica que se trata de los Bastries, la organización barrial más temida y sanguinaria de todos los tiempos. Los principales integrantes están muertos, entre ellos el cabecilla. José Luis Romano, alias José Loy, un homicida, narcotraficante y ladrón de bancos que murió a los 23 años, 3 meses antes del debut de Carlitos. En su banda, Romano hacía un culto del odio a la policía. Con sobrados motivos. En el 2000 fue acusado de matar a un cabo de la comisaría de fuerte Apache en una emboscada, y 3 meses antes de morir atacó a tiros a otros 2. La crónica roja de la época señala que fue asesinado por un ex sargento de la federal cuando intentó robarle el auto. Su muerte fue tapa de los principales diarios del país. Al capo de los Bastries lo velaron en el interior de fuerte Apache. En medio de la ceremonia sus compinches decidieron vengar su muerte disparando balas de ametralladora contra la comisaría sexta de 3 de febrero. La serie recuerda el asalto, pero cuenta otra historia. Muestra a José lo Jorge en la ficción, encabezando el ataque para liberar a su hermano preso, Hernán. El cabecilla de esta banda, que tenía su base de operaciones en el nudo 1, muere el sábado 4 de agosto de 2001 a las 8 y media de la mañana y un día después, cerca de las 2 de la tarde, se produce la arremetida contra la seccional. El final es distinto en la serie porque en la ficción Jorge muere a manos de Danilo, el mejor amigo de Tevez. Danilo personifica a Darío Coronel, alias Eduacho Cabañas, y su muerte en la pantalla también difiere de la realidad. Cabañas formó parte de los Bastries, y se quitó la vida al verse rodeado por la policía. La banda que lideraba José lo tenía más de 20 miembros. Cuentan que solían viajar al interior para dar grandes golpes. Por ejemplo, entre los años 1999 y 2000, José lo se fue hasta las provincias de Mendoza, Tucumán y Córdoba. Y no para hacer turismo. Lideró varios golpes a distintas entidades bancarias, hasta que fue detenido en fuerte apache, y trasladado a la cárcel de Villa Uriza, de donde se fugó junto a otros dos reclusos. En esa época, dos de los hermanos del líder, que también formaron parte de la organización criminal, estaban presos por haber asesinado al suboficial Gastón Ertel Ferrari, el 24 de diciembre de 2000, en la esquina de Ardo Rocha y San Roque. Pidieron un permiso especial para despedir sus restos. No los dejaron. Por aquellos días el clima que se vivía en el fuerte eran de guerra. Más de 200 policías habían desembarcado para proteger la comisaría atacada y garantizar la seguridad de los vecinos. En medio de una lluvia de tiros, José lo fue despedido por cerca de 200 personas. A casi 20 años de su muerte, su imagen sigue agigantándose entre los pibes del fuerte apache, que todavía eligen el delito y no la pelota como un modo de vida. Kochi, el otro cabecilla de la banda que muestra la serie del ídolo de Boca, sería Germán Cancinos. Conocido como He-Man, el mejor amigo de José lo. Su muerte no es como la de la ficción tras la muerte de José lo, He-Man se junta con la ex mujer de José lo y debido a eso la familia de José lo, le tiene un profundo resentimiento. Él al parecer formaba parte de otra banda que pertenecía a la hinchada de Almagro y debido a eso tiene una fuerte discusión con los familiares de José lo a tal punto de amenazarlo de muerte. Un viernes lo fueron a buscar y un familiar de José lo apodado Kunide dispara un tiro al aire a lo que He-Man responde metiéndole un corchazo por atrevido al pibe de 16 años. Ambos terminan muertos. La mayoría de estos pibes murieron enfrentados con la policía o están presos. ¡Para, para! ¡Para mamá! ¡Para, para! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Por favor, vamos! ¡Né!